Noticias de América de última hora. The Washington Post le suelta la mano a Biden, ¿llegó la hora de Gavin Newsom? Amigos, ante la impopularidad del presidente, el gobernador podría convertirse en el candidato del mainstream media demócrata. El viernes por la noche ocurrió algo absolutamente inesperado, el progresista Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, decidió no firmar un proyecto de ley que iba a otorgar a los jueces el poder de quitarles a los padres la custodia de sus hijos si éstos se negaban a aceptar su transición de género. Por supuesto, la decisión de Newsom es la correcta y la sensata. Que los padres no afirmen el género de sus hijos no es motivo para romper con la patria potestad ni siquiera en la distopía progresista californiana. Sin embargo, no dejó de llamar la atención que un progresista como Newsom haya optado por el sentido común, alejándose de la postura de la base y abrazando, quizás, a los conservadores y moderados que todavía no cayeron en el radicalismo de género. Pero este domingo, justo pasada la medianoche, todo cobró sentido, The Washington Post deslizó en su portada una encuesta reveladora que posicionaba a Donald Trump victorioso ante Joe Biden por más de nueve puntos. El titular del guapo sobre la encuesta es, en efecto, una declaración de intenciones, Biden se enfrenta a críticas sobre economía, inmigración y edad, básicamente los temas de conversación que vienen impulsando los conservadores desde hace meses en plena campaña presidencial. Más allá de que la encuesta en sí misma mis patriotas, es una gran noticia para Trump y su campaña, honestamente, los oscuros tienen que reconocerlo. Y es aquí donde tenemos que ser más fuertes ya que el voto independiente podría definir la elección presidencial del próximo año. El mismo The Washington Post lo reconoce en su artículo, el resultado, que muestra que Trump aventaja a Biden por un amplio margen. Entonces, cabe la duda, ¿por qué el guapo, de tendencia demócrata, reconoce las encuestas en contra de Joe Biden? La respuesta, para muchos, es clara. El diario le soltó la mano a Joe Biden y están listos para impulsar muy posiblemente la candidatura de un Newsom que ha trabajado silenciosamente para elevar su perfil a nivel nacional y ahora incluso está tomando, medidas que lo acerquen al voto clave, los independientes. No solo el guapo ha publicado este tipo de artículos contra Biden, medios como The New York Times ya hablan de que el demócrata no debería presentarse el próximo año. La mayoría de estas publicaciones citan su edad, las dudas sobre su aptitud física y mental para gobernar y las críticas hacia la gestión económica como los principales motivos. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Mis amigos, la luz a través del túnel ya se empieza a ver. Que viva Trump Presidente 2024.